El equipo de producción que comanda Miguel Ángel Teti me suele decir, ¿por qué no explica cómo escribe las canciones? Y yo no tengo demasiadas explicaciones porque las canciones nacen casi milagrosamente en uno, uno no sabe hasta qué punto le pertenecen las canciones. Pero uno siempre tiene, digamos, una estructura, un propósito. Bueno, esta obra que hicimos con Eliseo Álvarez y Camila O'Donnell y que produjeron, se llama Los caminos de la fe. Cuando voy a San Cayetano, yo la historia, la leyenda, el milagro, y quería ponerlo todo dentro de la canción, como hago siempre. Entonces escribí la canción en dos tiempos. Al principio cuento la leyenda. Y después hago hablar a un tanguero que no sabe rezar. Y según San Agustín, el que canta reza dos veces. Entonces la mamá le dice al tanguero que no importa si no sabe rezar, que cante y que San Cayetano le va a entender. En los albores Buenos Aires de Tuancar, vino un paisano, me contaron a rogar. Arrovillado frente a ti, San Cayetano te rojó por su familia, por su chacra y por su pan. Y como ofrenda a tus pies depósito, la rubia espiga que es de trigo y es de sol. Cuando a su chacra regresó, lañó un vergel y sollozó y de rodillas, tu milagro agradeció. Vengo a rogarte con mi vida y perdonar. No sé ni un rezo, solo un tango muy tristón. Dijo mi vieja, cántale, él es un criollo, ya verás, San Cayetano tu pesar aliciará. Por solo verte me ha pintado un lagrimón, San Cayetano no hay laburo, dame un pial y derrama tu bendición sobre estas manos de peón, manos honradas de trabajo, por favor. Regresaré con cada invierno a tu calor, tan solo verte y a rogar de corazón. Que me ilumine tu bondad, San Cayetano y al cantar, reza rendido a tus pies, mi corazón. Vengo a rogarte con mi vida y perdonar. No sé ni un rezo, solo un tango muy tristón. Dijo mi vieja, cántale, él es un criollo, ya verás, San Cayetano tu dolor aliciará. Dijo mi vieja, cántale, él es un criollo, ya verás, San Cayetano tu dolor aliviará.